Hoy es miércoles 28 de febrero y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. El presidente Gustavo Petro se reúne hoy con un grupo de parlamentarios para tratar la problemática de los altos costos en el servicio de energía en la costa caribe. El líder comunitario Alfonso Luis, más conocido como Gillo Martínez, quien viene convocando las protestas contra la empresa Afinia en Valledupar, se reunió con una bancada del Congreso de la República para expresarle la inconformidad de miles de usuarios y así buscar una pronta solución. Sé cómo aqueja a nuestra región y por eso no unimos en su iniciativa, o comemos o pagamos la luz y exigimos que el gobierno nacional, en cabeza del señor Petro, como costeño que dice ser, se ponga la camiseta y mira hacia esta región. Y exigimos al superintendente de servicios públicos que dé acciones concretas y que nos recuerde. Ahí estamos presentes, cuenten conmigo. Con una programación especial realizada aquí en el municipio de La Paz, se conmemoró el tercer aniversario del fallecimiento del jilguero de América, Jorge Oñate. Se ve que Jorge lo quería todo el mundo y es inolvidable lo que hizo él por nuestro folclor, por todo, conocerlo y aportarle grandes cosas a nuestra música vallenata. Estos clásicos que nunca pasarán de moda, que son la cartilla Nacho del canto vallenato, que todo el que quiera aprender a cantar vallenato tiene que comenzar por acá. A veces, escucha uno la música de mis padres, se llena a veces de sentimiento, llora y a veces de alegría, es un sentimiento encontrado. Una incursión de hombres armados arribó a la finca del compositor y acordeonero El Negrito Osorio, ubicada en zona rural del municipio de Becerril Cesar, donde hurtaron su camioneta y demás elementos de valor. Un menor de edad falleció luego de sufrir un accidente de tránsito registrado en el corregimiento de Caracolito, jurisdicción del municipio del Copey Cesar. De acuerdo con las primeras informaciones, el niño se desplazaba con su madre, identificado como Nilsson David Dita, cuando fueron empatados por un camión y cayeron al suelo. La Fundación Misión Animal Colombia realiza jornadas de vacunación y esterilización de perros y gatos en Valledupar. Vamos a estar hoy en el barrio San Martín, vamos a estar ahí ya a partir de este momento, hasta las 2 de la tarde aproximadamente. El día de mañana y el viernes vamos a estar en el Parque Don Alberto y el fin de semana, sábado y domingo vamos a estar en el Parque Algarroillos, en jornadas de 7 de la mañana a 2 de la tarde aproximadamente. En la clínica Alta Complejidad de Aguachica murió por envenenamiento Edilemer Flores Cárdenas de 44 años, quien era comerciante del municipio de Pelaya Cesar. Según manifestó su compañera sentimental, Flores Cárdenas se encerró en su habitación y al parecer consumió un veneno luego de una discusión con su pareja. Un juez con funciones de control de garantías envió a la cárcel a Eliezer Jangel Pérez, alias El Enano, quien está vinculado a 11 investigaciones por homicidios en el sur del Cesar. Cabe mencionar que Jangel Pérez estaba en el cartel de los más buscados del departamento. Con un peculiar galardón, el abogado Daniel Daza ha premiado a diversas entidades por su inoperancia y por la mala prestación de servicios a la comunidad vallenata. Para mí, el mojón de oro no es un elemento para desprestigiar a nadie, todo lo contrario. Es un jalón de orejas, es un llamado. Es decirle, mira, mira, te estás pasando el límite. Ojo, el mojón es el límite. Te estás metiendo a los linderos de nuestra dignidad. La gobernadora del Cesar, Elia Milena San Juan, estuvo en el corregimiento de Zapatosa y Curitificación del municipio de Tamalameque en la instalación de las mesas participativas del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027. Escuchando a nuestras comunidades, escuchando a nuestros alcaldes, escuchando a los diferentes concejales, miembros de juntas de acción comunal, población de adulto mayor, LGBTI, indígenas, afrodescendientes, mujeres cabezas de hogar. Un hombre de 28 años, identificado como Félix Eduardo González Pinto, fue hallado muerto dentro de un parqueadero ubicado en el barrio Alfonso López de Bayupar, cerca de la clínica Alta Complejidad del Caribe. González, quien cuidaba el lugar, fue encontrado pendiendo de un cable, quien al parecer habría tomado la decisión de quitarse la vida. Breder Miguel Rodríguez Guevara, alias Pajarito, quien es el presunto responsable de la muerte de Leider Patillo Guzmán, fue enviado a un centro carcelario por un juez con función de control de garantías por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y portes de arma de fuego en Tamalameque, Cesar. Dos personas, quienes serían integrantes del Clan del Golfo, fueron capturados en flagrancia, luego de que estos individuos recibieran la suma de 2 millones de pesos, producto de una extorsión, en municipios de Astrea, El Paso y el Corregimiento La Loma. Estos individuos venían afectando al gremio de comerciantes, ganaderos y agricultores, mediante llamadas telefónicas y de manera presencial. Los capturados fueron presentados ante juez de control de garantías, quien dictó medidas de aseguramiento en el salimiento carcelario.